Y seguimos con la convocatoria 2014 del Centro de Educación Artística Eugenio Cobo y tenemos otro egresado de lujo del CEA, que es nada menos que Eduardo Santamarina. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias y contento porque además ahora que mencionas el CEA, qué recuerdos tan agradables, fue una etapa de mi vida maravillosa. Yo soy de la generación 89-91, entonces yo soy del puerto originario del puerto de Veracruz y cuando llegué a hacer la audición, no es ya como es ahora, en esa época, te estoy hablando ya hace más de, bueno ya no hacemos números, pero más de 20 años, nos formábamos en Puerta 3, Televisa tiene tres puertas en Puerta 3 y eran unas colas tremendas porque veníamos toda la gente del interior de la República y entonces nos iban pasando en grupos de 10 en 10 y Eugenio Cobo, que hasta la fecha sigue siendo nuestro querido amigo, maestro, mentor, nuestro padre, artístico, como así le decimos varios, lo queremos mucho. Entonces él estaba ahí al frente, como sigue hasta ahora estando al frente de las audiciones del CEA, entonces hace uno la audición y cuando terminas de hacer la audición, lo primero que te dicen es, no te molestes en llamar, si no te llamamos nosotros quiere decir que no quedaste. Perfecto, entonces ya cada quien se regresa a su casa, yo me regreso obviamente a mi querido puerto de Veracruz, llegó la fecha, que me dijeron una fecha en diciembre y no me llamaron. Entonces yo como que dije, bueno, estas cosas que yo por eso les digo mucho de que traten y oíganse, estas como la corazonadas y tu yo interno, y entonces yo decía, lo voy a volver a hacer, voy a volver otra vez, formarme, hacer la cola y volver a entrar y quiero hacer la audición otra vez. Y entonces otra vez me formé, pasé y todo y Eugenio se me queda viendo, esto fue un año después, y me dice, tú no eres de Veracruz, le digo, sí señor, y qué pasó, por qué no estás con nosotros, te llamamos. Pues déjeme decirle que la llamada pues nunca llegó a la casa. Bueno, no te preocupes, ya no hagas el casting, preséntate en enero con un cuaderno y una pluma y ya, aquí está tu horario de clases y adelante. Y entonces obviamente pues me regresé a Veracruz y todo, a decirle a mi familia y yo muy contento de decirles que ya estaba yo dentro de la escuela, ya me habían aceptado. ¿Cuáles fueron las herramientas, cuáles son los recuerdos y las clases que más te sirvieron dentro de lo que fue la carrera de actuación? Mira, no podría decirte, porque estaría yo mal en decirlo, no hay clase que sea mala, todas las clases, unas obviamente te gustan más que otras. Yo tuve, incluso yo tuve clases de esgrima, tuve clases de equitación y todas las clases también corporales, es ballet, imagínense yo con uno de 93, ir a Miguelito, bueno ya cometí, dije un gol en la tienda donde venden estas ropa para mallas y mallones y todo esto, y entonces encontraron un mallón de mi tamaño. Entonces era así como chistoso verme a mí aquí en la barra con los espejos en el salón de ballet, viéndome bailar ballet y jazz. Para eso era malísimo, por ejemplo. Esas dos clases no eran, obviamente, por obvias razones, no eran de mi total agrado, pero todos los talleres que había de actuación, de teatro, de literatura, la verdad que es muy amplio, muy amplia las materias que dan, estamos desde las 8 de la mañana, hay días en que te vas hasta las 9 de la noche, aquí comes, aquí casi desayunas, ya acá no cenas, pero bueno, había compañeros que sí cenaban, aquí te bañas, te dan tu locker, en fin, haces toda una vida aquí, son tres años, y la verdad que repito que para mí, uno de los tres años más hermosos de mi vida. ¿Qué consejo les darías a todos esos chicos que van a ir a las audiciones del Centro de Educación Artística Eugenio Cobo, para que estén más seguros? Que vayan con una real conciencia de que realmente esto es lo que quieren, que no vayan, porque si lo que quieren es ser famosos, hacer una entrevista, tomarse una foto o dar autógrafos, entonces mejor ni se formen, ni pierdan su tiempo, que además también su tiempo es muy valioso, y entonces enfóquense en lo que realmente quieren hacer, porque recuerden que el tiempo no se detiene, el tiempo sigue caminando, y si realmente esto es lo que les llama la atención, pues entonces adelante, métanse y métanse de lleno, que no es así tan todo color de rosa como muchos piensan que es, no, hay mucho sacrificio como todas las profesiones y los oficios, esta no es la excepción, y entonces sí, pues tienes que estar ahora sí que estudiando mucho, leyendo mucho, y sobre todo también agarras una muy buena condición física, porque también las clases corporales son muy padres y muy severas, entonces es una educación y una formación padrísima la que tiene el CEA aquí. No, y qué bueno que lo dices, o sea, si quieres realmente ser actor, si esta es la carrera que amas, pues entra, pero si no, porque no es nada más estudiar, sino luego es ir a tocar puertas. Mira, otro dato que también te puedo decir, y esto también sirve para lo que estamos haciendo, porque es también hacer un poco de conciencia y hacer la invitación para todos los que quieran entrar a esta hermosa escuela del CEA. Yo de mi generación éramos dos grupos, entonces eran 25 en cada salón, nos graduamos 50, de esos 50, 25 empezamos a trabajar, y de esos 25, para ya no hacerles el cuento largo, solamente 5, o sea, de 50 ya quedamos 5 nada más, que estamos en activo. Muchos a lo largo del proceso del camino y eso se fueron quedando, se regresaron a sus tierras, decidieron que ya no eran lo de ellos, porque también el hecho de que estés estudiando en la escuela de Televisa no te garantiza que ya este un productor de aquí de Televisa te vaya a contratar. Entonces, te digo, sí es un filtro muy, muy grande el que se hace, y somos, y me cuento, perdón que me ponga, porque yo sí me considero privilegiado, porque bueno, desde que salí no he parado de trabajar, gracias a Dios, y entonces, bueno, pues mira, ahí vamos, poco a poco. Muchísimas gracias Eduardo Santamarina, y ya saben, amigos, si ustedes quieren algún día estar donde está Eduardo, que es un actor que es reconocido, un actor que ha trabajado y que ha hecho una carrera, pues, a base de mucho, mucho esfuerzo, y que nadie te regala nada, y esa es la palabra clave, es esfuerzo, pero te digo, como todas las profesiones, entonces por eso ya hago mucho hincapié en la palabra vocación, que realmente sea la vocación de ustedes, adelante, bienvenidos sean todos aquí. Muchísimas gracias Eduardo. Muchas gracias y suerte, vengan. Gracias. Gracias. Gracias.